Todos los españoles que estuvieron en la gala El primero fue Ignacio Maganto en 2015 Quien llegó a través de un draft y debutó en mayo de ese mismo año Segundo, Víctor Vázquez El canterano del Barça fichó en marzo de 2021 Y no tardó en hacerse con un puesto en el once Y el último, Ricky Puch El catalán firmó en agosto de 2022 Proviniente del Barcelona Y a día de hoy, no ha debutado